Un año más, digamos, las dos instituciones, la Mutual San Jorge con la cooperativa, haciendo el esfuerzo y apostando a lo que es la educación, es decir, gracias a todos los asociados que han venido trabajando con la institución, esta como una modalidad, todos los años hacemos entrega de un valor en dinero a las escuelas primarias y secundarias, para que ellos lo puedan utilizar en su establecimiento educacional para lo que necesiten. La cantidad de, son todas las escuelas primarias de la localidad de Villa Rosario, Capilla del Carmen y Rincón, y secundarios de ambas localidades también. Yo creo que hace más de 10 años que se está trabajando con esta modalidad, fuimos afectados un poquito por la pandemia a veces, pero hoy volvemos a la presencialidad y haciendo la entrega de los valores a todos los representantes de los establecimientos educacionales. Y este dinero lo pueden utilizar generalmente para todo lo que necesiten ellos, mejoras o algo material educativo de las escuelas. Nosotros ya hace un par de años que se resolvió hacer, tener algunos parámetros para distribuir los fondos. Esto hay que decir que es parte de la responsabilidad social que tiene el Club San Jorge en esta alianza con la cooperativa. Bueno, primero que es gracias a los socios que vienen, apoyan, operan con la mutual. A veces sabemos que compitiendo con grandes corporaciones como bancos y demás, sin embargo la gente en Villa Rosario siempre nos acompañó y muy bien. Dentro de esa responsabilidad social hay un monto que se destina todos los años a las instituciones educativas y nosotros resolvimos hacerlo teniendo algunos parámetros, como podemos decir cantidad de niveles, cantidad de alumnos, cantidad de nivel socioeconómico de las escuelas. Entonces, analizando un poquito eso, se redistribuyen esos fondos en cada institución. Como decía Ariel recién, no solamente Villa del Rosario, sino también Rincón y Capilla del Carmen, donde la cooperativa también brinda servicios, también aportamos a esas instituciones. Bueno, nosotros como institución tenemos asambleas todos los años el 31 de marzo, hasta que la asamblea no esté cerrada, no esté terminada, se distribuya, se entrega el balance, se sepan si hay utilidades o no, recién ahí está el porcentaje de responsabilidad social que tenemos o podemos distribuir. Entonces, bueno, después de eso, hasta que se asumen las autoridades, se hace la distribución, bueno, es la fecha más o menos para ahora. Hay años que la hemos hecho un poquito antes y hay años que la hemos hecho un poquito después, pero hay que respetar esos parámetros para poder después distribuir el dinero. ¿Usted hace un seguimiento después de retirar el dinero o no? No, no, no. Nosotros entregamos el dinero y cada institución sabemos que muy responsablemente y con muchísimas necesidades utiliza lo mejor que lo necesita. Sabemos que esto es un granito de arena para todas las grandes necesidades que tiene cada comunidad, cada comunidad educativa, pero bueno, vuelvo a repetir, dentro de lo que es responsabilidad social se define este monto y nosotros estamos acompañándolo, ojalá podamos seguir haciéndolo por muchos años. Decías que van variando los montos, ¿partes desde cuánto? Y hay desde 10.500 pesos hasta 25.000 o hasta 30.000 pesos en alguna institución, porque algunos van por niveles, otros van por institución general completa. Que es un gran aporte y una gran ayuda para todos los colegios este beneficio o esta ayuda que recibimos desde la cooperativa, que la recibimos año a año. Y que suma, y que suma, porque en este momento que estamos viviendo, suma. A ver, son muchas las cosas que cuando veníamos que veníamos pensando, a ver qué, desde cañón, desde televisores o un smart, para poder utilizarlo desde con la computadora, con un pendrive, desde un equipo de sonido, bueno, libros, sí. Pero bueno, ya veremos, acordaremos qué y le daremos un uso para los niños, exclusivamente para que, bueno, se pueda usar con los niños y mejorar lo que vamos teniendo. Bien. La institución, año tras año, espera este aporte, ¿verdad? Sí, honestamente, por ahí decimos, uy, llegar a este año no, por de pronto, sabiendo la situación económica que estamos viviendo. Así que, bueno, fue una grata sorpresa cuando nos llegó la invitación de venir a la reunión para recibir esta ayuda. Bien. Sin duda que siempre, ¿haciendo algún tipo de eventos para juntar fondos, la institución o no? Bueno, se complica por ahí, de acuerdo a los estatutos que tenemos cada uno, pero bueno, vamos haciendo lo que, vamos caminando y vamos paso a paso, ¿eh? Que eso es lo importante, ir avanzando. La comunidad del CENMA 186, siempre muy agradecidos, ya que en este tiempo que la economía nos presenta una situación tan crítica, a nosotros este aporte nos sirve muchísimo. El año pasado, con el aporte que nos hicieron, cambiamos mobiliario y este año también seguramente será aprovechado para el bien de los chicos, nos hacen falta mapas, nos hacen falta renovar muchas cosas, así que siempre bienvenido. Este año estamos destinados a comprar recursos didácticos, entonces ya se lo prometí a las profes cuando nos llegó la nota de la invitación, que le iba a comprar mapas nuevos, que tenemos que renovar los controles del televisor, viste que siempre es como en una casa, se van rompiendo algunas cosas y hay que ir dando prioridad. ¿Lo esperaban este año el aporte? Y nosotros siempre tenemos la esperanza, así que estamos muy agradecidos con las dos instituciones. Gracias. 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 Gracias.